¡Eso! Es que está muy bien el futuro, no me gusta. Porque todo va a tener que ir por dentro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No va a ser que mi pincera, me va a ser mi corazón La magua que no tenía razón Sienta que no te quieras, no sienta que sienta que no te quede Ahora no es el recuerdo que no te quede No se me quede, no se quede, no te quede No se me quede, no se quede No se me quede, no se quede, no se quede No se me quede, no se quede Sienta que no te quieras, no sienta que sienta que no te quede No se me quede, no se quede, no se quede 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 No se quede